Pero te voy a enseñar, déjame tratar de ponerlo. Fermín, ¿y los puntos naranja a qué corresponden? ¿Son PaceMap? Los puntos naranja son Entrainments con 98% de paso para el Entrainment. Por ejemplo, en este punto, fíjate el electrograma que tenemos, ¿lo ves? Es PreQRS, esto tendría una activación temprana, en un mapeo de activación. Es mucho más temprano que lo que tenemos en el ventrículo derecho. Voy a hacer Entrainment aquí, haz Entrainment aquí, que ya lo habíamos hecho antes. Ok, perfecto, ahí lo tienes. Ponlo en la pantalla de revisión, para y ponlo en la pantalla de revisión. Como pueden ver aquí, hay un Entrainment perfecto. Si nos pueden poner la pantalla de revisión en grande para ver bien los electrogramas. Perfecto. Concealing Entrainment. Concealing Entrainment y mide al electrograma, al que viene después, más adelante. Más adelante, ahí. 470. La taquicardia es 460. 450. O sea, y un short steam to clear rest. Esto nos está diciendo que la taquicardia está saliendo hacia esta zona. Y nosotros seguimos mapeando, seguimos mapeando, y todos los puntos que son rojos hacia la parte del tracto. ¿Nos ponen otra vez la imagen del carto, por favor? El carto, otra vez, todos estos puntos rojos hacia esta parte de salida del mapa. Y aquí, fíjate que ajusté el voltage para buscar cicatriz a más, digamos, densa, ¿no? Y le puse 0.5 a 0.03. Y aquí, hacia arriba, hacia hoy subiendo, eran todos puntos de salida con un perfect Entrainment. Fíjate, aquí, por ejemplo, el electrograma que tengo. Es pre-QRS, se hace temprano. Y vamos a hacer Entrainment de nuevo aquí, para enseñarles a ellos. Aquí no estoy capturando porque no tengo buen contacto y me moví. Para un segundo. Pero el hecho es que cuando vemos en Echo, aquí lo que estamos haciendo es mapeando. Pongan la imagen de Echo, por favor. Lo que estamos haciendo es mapeando la parte septal. Esta parte septal del ventrículo. Y cuando le damos Cloca al Echo, ves el catéter aquí, lo ves ahí. Ahí en la punta del catéter, en la parte, te das cuenta que lo que estamos es en la parte basal de lo que es el remanente, el músculo pilar posteromedial que está infartado. Entonces nos fuimos a esa zona para buscar electrogramas, digamos, que nos podrían ayudar un poco más y mapear, esencialmente, mapear la taquicardia. Ahí está, ahí está. Y te voy a poner el catéter en la zona donde conseguimos los mejores electrogramas. ¿Dónde estoy en Ice? Estoy llegando en Ice, acá. Ahora fíjate aquí, mira este potencial. Nos muestran, por favor, el Pruca en tiempo real. Pongámoslo un poquito más grande, porfis. Póngalo en vivo en grande, ¿lo ves? Grande, perfecto. Se ve Midday Astolic, muy bonito. Hacen training desde aquí, por favor. Ok, ya para. Y ahí lo ves. Vamos a hacer la medición, ponlo ahora en la pantalla. Creo que el último no se capturó, Fermín. Hazlo otra vez, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Ok, para. Pongámoslo en la pantalla, review. Ahí está. Ahora, perfecto en training, con un poquito más de distancia, lo que es una salida, y ahí échalo un poquito más hacia acá. Ahí, perfecto. Y ahí ves que tienes 480, la taquicardia es 470. Esto es un ismo, ¿ok? Y aquí estamos, en la parte basal del músculo posteromedial hacia la cicatriz más densa. Y la salida está hacia el septo, lo cual te daría un electro clásico como el que estamos viendo ahorita, pero la salida estaría al septo. O sea que, para mí, lo que tiene más valor, y la forma que yo he entendido taquicardia de reentrada bischémica, es haciendo estas maniobras en training. Y que tienen que tener una correlación perfecta con la anatomía y con las regiones que tenemos. Potenciales tardíos, no solamente en ritmo sinusal, pero cicatriz claramente en el eco. Ponga el mapa en vivo de los electrogramas. Entonces, si yo fuera a seleccionar un sitio donde hacer ablación, yo preferiría hacer ablación aquí en esta zona que hacer ablación en la zona de salida. Y no sé si están de acuerdo. Mauricio, ¿qué opinión tienes? Estás ahí, te oigo y aceptamos comentarios antes de hacer ablación. Sí, Fermín. Estamos todos... Las personas están ansiosas esperando que aplique radiofrecuencia en este punto. Fermín, ¿vale la pena buscar, digamos, más sitios como de ismo? ¿Quieres ir un poquito más...? Bueno, está con ismo. Ok, pero ¿quieres definirlo un poquito más, más hacia arriba, más hacia abajo, o ahí crees que es suficiente para aplicar? Pero ya estamos aplicando, no sé qué me estás preguntando. Bueno, miremos a ver el resultado. Ahí se le enteció, 410, 430, 440... Cambió. Ok. Muy bien, felicitaciones. ¿Qué más quieres que mapee, Diego? No, mentira, Diego, te estoy oído. Estoy echando un bravo. Pero es lo importante. Yo creo que es tan importante tener la oportunidad de hacer esto. Yo estos casos, usualmente, para ser muy honesto, no los veo en la vida real, porque lo que nosotros vemos son tachicardas complejas, donde son isquémicas, sin este sustrato. Pero yo creo que uno tiene la oportunidad de hacer este mapeo, con este detalle, y es muy importante hacer la correlación... Hacer la correlación anatómica, porque te da la oportunidad de entender exactamente qué es lo que está pasando. Y tiene sentido, porque si te das cuenta, en el eco intracardíaco, es una zona de cicatriz, y es importante, porque tiene que estar basal al músculo papilar. No puede estar clavado dentro del músculo papilar, porque eso es una zona que podría ser peligrosa en cuanto a steampop, etc. Aquí lo que vamos a hacer es una línea donde hagamos circunferencialmente, incluyamos todos estos potenciales tardíos, la podrían subir hacia el septum, y yo creo que por este paciente con una fracción del 10% que ha tenido una zona de recurrencia y una morfología, esto sería un endpoint si lo dejamos no inducible desde ese punto de vista, en vez de perder más tiempo, digamos, en otras taquicardias, o en otras zonas que no tengan taquicardias. Si inducimos algo diferente, pues ya mapearemos otras cosas diferentes. Fermín, ¿qué parámetros de ablación tienes en este momento y qué características buscas en cuanto a fuerza de contacto, etc.? Ahí, como ven en la pantalla, tenemos entre 20 y 30 gramos, estamos en la parte septal, estamos usando 30 vatios, subiendo a 40 para 10 ohms de impedancia, con lesiones en cada punto de 90 segundos. Ok, ¿qué consideraciones tienes ahí del sistema de conducción del GIS? ¿Lo vas a buscar o no lo vas a buscar y vas a ablactar? Bueno, el GIS está arriba, vamos a tratar de evitarlo. El paciente tiene como un bloqueo de rama izquierda, así que yo creo que no creo que le causemos problemas por hacer ablación acá, pero sí, vamos a tratar de evitar a toda costa darle bloqueo completo, porque en realidad es una taquicardia isquémica que tiene un sustrato definido, el cual el punto aquí en realidad es eliminar la taquicardia sin necesidad de irnos a hacer una ablación extensa septal que lo pondría en bloqueo completo, lo cual significaría que le tuvieras que hacer un upgrade a un buy-me. Lo debe de necesitar de todas formas, con esta morfología del QRS, una fracción de división del 15% y una pared lateral relativamente normal, a lo mejor tiene beneficio, pero no lo sé. Pero vamos a tratar de nosotros no darle bloqueo de rama completo, estoy de acuerdo contigo 100%. Ok. ¿Crees que si ponen la imagen del eco ahí en la pared inferior, que se ve un poco delgada, ¿crees que esto se logra afectar la transmuralidad, digamos, de esa área de cicatriz? ¿O eventualmente habría que ir epicárdico? ¿Tú qué piensas? Bueno, epicárdico no podemos ir. Yo pensé que este paciente tenía cirugía, no, este no tiene cirugía. Marta. Sí, sí, no, este paciente tiene cirugía, este paciente no podemos ir epicárdico, así que la opción sería hacer lo mejor que podamos desde aquí, porque si bien el componente podría tener un componente epicárdico, yo creo que nuestra mejor opción es hacer una buena ablación endocárdica. Yo creo que al mapear una taquicardia como la mapeamos ahorita y se elimina como la eliminamos con una lesión que enlentece y teníamos un mismo muy claro, la opción de que esta taquicardia sea inducible es muy poca. La pregunta es si hay otras taquicardias inducibles. Yo creo que todo sería cuestión de definir qué tenemos después que hagamos la ablación de esta taquicardia y decidir, pero el epicardio no es una opción de este paciente, desafortunadamente. Ya, ¿en el dispositivo el electrograma de esta taquicardia del laboratorio coincidía con el electrograma de la taquicardia clínica? Que no nos quedó claro. 100%. Perfecto, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta, sencillamente no estamos acá. Ya, ya un segundo. Si se guió por el pacemapping o se guió por el electrograma. Estamos tratando de tener la orientación. Hay dos cuestiones que tú trajiste con la acción. Una fue que se nos hizo más difícil transeptar acá y volvimos retrógrado. Dos, estamos viendo el contact force, pero tres, Diego, voltea el mapa. Lo importante en el septo es el vector. Fíjate que el vector tiene que estar apuntando hacia la pared septal, lo cual significa que nuestra curva está hacia la pared. No, no, Diego, el vector, me va a dar penita. Ahí está. Ahí ves el vector que está apuntando hacia donde nosotros estamos viendo. Yo me guío mucho por el vector. A mí me parece muy útil tener el vector para yo saber a qué nivel mi catéter se está orientando. Y me parece crítico utilizar esto como punto de utilidad de tener contact force, no solamente la fuerza de contacto, sino la orientación de la punta del catéter. Gracias. Gracias.